Gracias. Gracias. También estoy orgullosa de haberle devuelto a este país, nuestro país, el honor de ser un país donde se respetan los derechos humanos, el de ser un país que es un ejemplo en el mundo en este aspecto. Y que también estamos logrando dejar atrás aquel 2001 donde los que se fueron en helicóptero y los que nos declararon el default después, nos dejaron un país en llamas. Conozcan como un país con orgullo y dignidad nacional. Por eso el gobierno anterior comenzó a renegociar una deuda donde por primera vez en la historia de la República Argentina... Y cuando digo la historia de la República Argentina, hablo de los 200 años, es la primera vez, fue la primera vez en el año 2005 que cuando se negoció la deuda del país, se terminó pagando mucho menos de lo que realmente era lo que decían los papeles, porque en esos papeles también había mucha trampa. Había gente que había venido a especular a la República Argentina durante la época de la convertibilidad. Yo lo expliqué en todos los foros del mundo. Cuando nos decían por qué pagábamos solamente el 25 o el 30 por ciento, porque los que vinieron a colocar el país acá y se lo llevaron unos meses antes del corralito, sabían que no había ninguna razón económica para cobrar las tasas usurarias que pagaban aquí y vaciaban el país. Y entonces, era necesario que quienes sabían esto también corrieran con la otra parte del riesgo. Por eso, durante estos siete años, hemos venido profundizando el desenebramiento del país. Y yo me acuerdo, y ustedes lo deben saber, No había argentino, no había estudiante, no había intelectual, trabajador, dirigente sindical o dirigente político que no hablara de la deuda externa como la más severa restricción para que pudiéramos crecer. No había manifestación que no llevara una pancarta que dijera fuera el FMI. No había una movilización donde no se rechazara esa política de endeudamiento. Y me acuerdo, y me acuerdo la lectura de los diarios. Llega una misión del Fondo para negociar un nuevo stand-by. La palabrita mágica que significaba que otra vez le decían stand-by porque en realidad significaba que otra vez no íbamos a cumplir con la deuda y entonces teníamos que volver a renegociar todo. De esta manera vivimos desde 1955 en adelante hasta el año 2005 en la República Argentina. Esta es la verdad. Y pasaron gobiernos militares y civiles y de un signo político y del otro, pero el país seguía endeudándose cada vez más. Y cada vez estábamos peor. Por eso para nosotros, desendeudar la Argentina, haberla recibido con un 160% de endeudamiento de su Producto Bruto Interno, un Producto Bruto que era la tercera parte de lo que hoy tenemos, y hoy poder venirle a decir ustedes aquí que ese endeudamiento es solamente el 40 y pico por ciento de nuestro PBI y que queremos salir definitivamente del default y que lo queremos hacer sin volver a endeudarnos, que lo queremos hacer con la plata que hemos ahorrado también durante este gobierno los argentinos. Parece mentira, parece mentira, a veces me duele la cabeza de tener que explicarlo, pero parece mentira, recibimos la Argentina con apenas 8 mil millones de dólares de reserva, hemos juntado produciendo, exportando, trabajando, haciendo crecer el mercado interno, los salarios, el consumo, las hemos hecho crecer en 50 mil millones de dólares, porque hay que acordarse de los 10 mil que le pagamos al Fondo Monetario. Y hoy queremos utilizar una pequeña porción de esas reservas por las cuales apenas nos pagan un 0,5 por año allá en Suiza y los que la endeudaron, y los que la vaciaron, y las que nos dejaron solamente 8 mil millones de dólares, y los que nos dejaron el país con una deuda brutal, porque además estamos también pagando la deuda de la década de los 90 con el plan Brady, del megacanje, de luego la especificación asimétrica, todos ellos, incluidos los que defaultearon, no nos quieren dejar hacerlo desde el Parlamento Argentino. Cuando el otro día, cuando el otro día, cuando el otro día, les juro, ustedes saben que yo he sido legisladora durante, a ver, 12 años, 4 años diputada nacional y 8 años senadora nacional. Cuando el otro día me contaban que estuvieron discutiendo en la Cámara de Diputados hasta las 5 y media de la mañana sobre un decreto que yo ya había derogado y que la Corte había declarado, la Corte Suprema de Justicia había declarado abstracto y que además estaban discutiendo si era necesario o no los dos tercios, algo que está en la Constitución, ya que hablamos de Figueroa Alcorta desde 1853 que se necesitan dos tercios para insistir las normas. Cuando yo veo que se discuten estas cosas y no se discuten las cosas de fondo, porque si alguno de ellos tiene una idea mejor y menos costosa para pagar la deuda, que no sea el ajuste, porque conmigo el ajuste no vengan porque yo no voy a ajustar a los argentinos, conmigo no. Si quieren ajustar, que vuelvan ellos, pero yo no. Pero estoy abierta, estoy abierta a toda propuesta para pagar la deuda de ellos que sea mejor que la nuestra con dos condiciones. Una, que no nos endeuden más, que no nos hagan pagar tasas usurarias y la otra, que no le hagan pagar la deuda a los argentinos que contrajeron cuatro vivos estafando al país.